Hola chicos, ahí delante tenéis el templo la entrada al templo es el Taposh botón al templo de Tapron, o algo así donde los árboles se meten entre las rocas, ¿vale? para que os hagáis una idea Calle de turistas ahora os voy a enseñar el interés que tienen los locales la gente local por esto de aquí la cara que vais a ver relata perfectamente el interés que tienen, ¿vale? estos son los turistas haciéndose mil fotos y esto es el local esto es lo que interesa para la gente de Cambodja Angkor Bar hola guapú este no lo voy a tocar porque aquí los perros están llenos de pulgas, garrapatas sarna y tienen de todo y me sabe muy mal pero no lo voy a decir una cara antoña está muy bien pero es que es todo lo mismo todo lo mismo es como si hubiesen 25 sagradas familias una detrás de otra cuando has visto la primera dirás wow, pero cuando has visto la séptima dices bueno, vale pero no sé píntamelo de otro color porque es que es todo igual igual pero bueno había que venir aquí estamos Angkor Bar visto gracias gracias Gracias.